¡Bárbaro, señoras y señores! ¡Ahí está! ¡Mamá, la tiga, todo! ¡Se trago una flecha! ¡Mamá, que ronca! ¿Qué dicen? ¡Mirá la flecha, Marcelo! ¡Qué lindo! Bueno, señores... ¿Cómo qué lindo? No, no, qué lindo el vestuario, me encanta. ¿Cómo van? Felicitaciones antes que nada, felicitaciones porque otra vez la gente decidió que ustedes siguieran patinando por un sueño. Sí, realmente estoy muy agradecida a toda la gente. Mil gracias por apoyarnos. No pude agradecer, así que quiero agradecerle a Majo, a Celia, a Cadu, el vestuario, que lo quiero mucho. A mi mamá, que la amo con toda mi alma. Te amo, mamá. Mi papá, mi hermana Celeste, mi tía Mónica. Quiero agradecerle a todos, a mis coach. Mil gracias. Gracias a Curado también. Muy bien, siguen patinando. Vamos, están entre los seis finalistas, ¿eh? Estamos felices. Muchas gracias, realmente, de todo corazón. ¿Estás bien también? También, muy contento. Quiero agradecer a toda la gente de todo el país. Me gustan más las flechas de ella igual, ¿eh? No, para donde van las tuyas no me interesa. Yo tengo el arco. ¿Habrá flechado? Perdón, perdón. Perdón. ¿Hay una flecha? ¿Hay una flecha que es el centro? Hay un flechado. Permiso, ¿podemos mirar un minuto? Mirá donde quedó la flecha. Yo te tengo. Perdón. No, 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 no. Es increíble este centro. Se salió. Dios en el acto. Aguante la monja. ¿Estamos listos? Estamos listos. Vamos siguiendo la... Señoras y señores. Está torcida. Se viene el tema de Tecnotronic. Pump Up The Jam. Lo van a hacer Evangelina Anderson y Adrián Baturín. La flechuda. Ay, Dios. Se viene la música de Tecnotronic para Evangelina Anderson y Adrián Baturín. Vamos redondeando esta primera coreografía. Se viene Evangelina y Adrián. Música maestro. ¡Vamos! Vamos, Adrián. Vamos, Evangelina. Qué lindo. Perfecto este tema. Vamos. Lo va a ser, Pump it up While your feet are stumpin'. And the JamLE is pumping. Look ahead, Started parada jumping. Pump it up A little more Get the party going on the dance floor. See, Cause that's where the party is at And you'll find out It's you a wreck. I will walk A place to stay Get your booty on the floor. And I can make my day jump I will walk A place to stay Get your booty on the floor. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Adrián! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Bueno! ¡Señores! ¡Evangelina Anderson! ¡Adrián Baturín! ¡Hicieron este pop of the jam! ¡De Tecnotronic! ¡Vamos a Speed in 10! ¡Ahí en la tribuna! ¡Mirá toda la hinchada que ha venido! ¡Vamos a ver qué dice el jurado! ¡Para Evangelina! ¡Y para Adrián Baturín! ¡Vamos a ver el puntaje! ¡La señora Laura Uffoli va a terminar la ronda de bolicheros de los 90! ¡A ver qué puntaje! ¡Hola, Evangelina! ¡Hola, Adrián! ¡Hola al equipo! ¡Me alegro que los haya salvado la gente! ¡La verdad, energía, alegría! ¡Bien, Adrián, tu figura! ¡Muy bien, Evangelina! ¡Me encantó! ¡Diez! ¡Diez! ¡Señores! ¡Un 10 para Evangelina Anderson! ¡Adrián Baturín! ¡Explotó aquí la tribuna! ¡Arrancamos con un 10 con todo! ¡Vamos a ver! ¡La votación del señor Marcelo Polino! ¡Buenas noches, participantes! ¡Buenas noches! Bueno, si me permitís, Marcelo, antes de darle el puntaje me quisiera dirigir a la mamá de la señora ¡Oh! Sí, a usted, señora, que me presionaba en el bar antes de que empezara el programa ¿Qué dice? ¿Perdón? ¿En serio? ¿Qué pasó? Apelando a la lástima, me apuró en el bar, señora Dígalo, dígalo que me dijo No, señor Marcelo, no lo apuré, lo apreté en el bar ¡Oh! 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 ¿Cómo lo apretó? ¿Cómo fue? Apelando a la lástima, diciendo no sabes lo que sufre una madre Señora, si sufre, quédese en su casa véalo por televisión Marcelo, Marcelo, yo te quiero mucho pero con mi mamá no te metes Señorita, su mamá interfirió en mi trabajo Usted ya es mayor de edad, o sea que se sabe defender sola No le hagas caso, entonces No le hagas caso, entonces Bien Yo repito Por esta vez lo voy a dejar pasar, señora Que no vuelva a ocurrir Bien, vamos a lo nuestro Realmente quiero felicitar al equipo porque me parece que reflejaron lo que yo un poco decía de la pareja anterior, lo contrario Hicieron un actin, transmitieron, alegría a una pareja joven que disfrutaba que gozaba en el hielo Así que hoy mi puntaje es un ¡Bien! 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 ¡Señores! ¡Bien! ¡No! ¡Se mandó! ¡Se mandó! ¡Se mandó! ¡Se mandó! ¡Se mandó! ¿Podés? ¡Para que la vamos a levantar! ¡Para, para, para! ¡Para, para! Primero ¿Qué hace? Doctor, doctor Doctor Laponia No se toca este cuerpo Chicos Mirá como se linchó ¿Qué no se? Pero se va a tocar Chicos, doctor, por favor El doctor Laponia No, Laponia ¿Estás bien? ¿Te duele algo? Pará, paráte ¡No! ¡Uy! ¡Uy! Doctor ¿Está bien? No se golpeó más ¿Está bien? Ah, no, no está En el hielo dos pozos Un poquito De la emoción Bueno, estamos bien, doctor No, no, perfecto Muy bien, veinte Marcelo Sí La nena se rompió la flecha No, no Uy, la mamá la entrega Mamá es brava Te digo que mamá Señores, veinte puntos hasta acá Se rinde ¿Cómo cayó? ¿Cómo cayó? No, no, no ¡Uh! Señores, botas, sigan hasta acá Veinte puntos No festejes más Está tan contenta que no le dolió nada Es increíble, bueno Votación de la señora Reina Richa A ver qué dice Reina Hola, Eva Hola, Adrián Hola al equipo Bueno, mis felicitaciones para todos Impresionante Gracias Adrián se jugó con todo Doble axel Señor Tineri El axel es una vuelta y media en el aire El que canta el hincha San Lorenzo El que canta No, hizo un doble flip Que es un salto para atrás con pique Impresionante como se jugó el señor Baturín Gracias Maravilloso 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 La señorita Anderson no se quedó atrás Hizo una figura fabulosa Con la pasada por arriba de él Increíble, chicos Mi puntaje es el mejor de la noche ¡Epa! Voto secreto de Reina Hay que venir No te caigas de vuelta, nena Señores, 20 puntos La levanto yo, eh Votación de la señora Florencia de la B Eva, Adrián Hola Ay, por fin te sacaste esa campanita de encima Me tenía cansada Todo eso Todo lo de Disney me había cautado Sí, no, no, no Sos otra mujer Vine hoy con todo Viniste prendida a fuego, nena Por favor La verdad que el apoyo de la gente me hizo muy bien Me dio muchas piras Muchas ganas de seguir Así que dijimos Es ahora o nunca Demostremos todo lo que venimos aprendiendo hace un año Ya casi un año desde enero Bueno, y se notó Se notó de los dos Aparte de lo que pedimos Que se arriesguen Y ustedes lo hicieron Así que la verdad, chicos ¡Diez! ¡Diez! Señores, puntaje perfecto Ustedes lo ven Puntaje perfecto ¡30 puntos! ¡30 puntos! Por lejos el puntaje más alto En esta gala de bolichiros Dignos 90 Para Evangeline Anderson y Adrián Baturín Señores, fuerte el aplauso Gracias ¿Te llevó por Mila? Sí Doctor Labonia ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo está esta mujer? Señores, gracias Adrián Suave Por favor, puede estar armando Gracias a la gente de Córdoba Que nos vota Y gracias a Gustavo Magaldi Que es de la radio de Córdoba Que está nominado El Gaviota de Oro este año Y él es el que nos da el máximo apoyo En Córdoba para seguir Muy bien, señores Gracias, fuerte el aplauso Para Evangeline Anderson Adrián Baturín ¡30 puntos! ¡En esta noche! ¡Ahí se van los más!